Bueno, buenas noches, estamos felices de tener aquí a Luz y a Kelvin desde Panamá, parte de la comunidad Yail Artesano, estamos así, me hace agua la boca de pensar en este tema que es blockchain, que es blockchain y que son los NFTs. Nos gustaría saber primero que todo que nos cuenten un poquito de ustedes. Bueno, les doy la palabra a Kevin. Ok, gracias. Bueno, yo soy Kelvin, yo soy un pueblo indígena que se llama Panayala, por la cual mi español es mi segundo idioma y Juan es mi primer idioma. Yo soy desarrollador de software, por la cual siempre estoy buscando nuevas soluciones basado en retos que tienen los pueblos indígenas. Entonces, básicamente siempre les digo a las personas que me recuerden, que me recuerden por las cosas que trato de hacer en el aporte. Por ejemplo, hace cinco años busqué la forma de disminuir la brecha de comunicación en pueblos indígenas, también de salud, de educación, usando tecnología. Y ahora estoy buscando disminuir también la brecha de venta, camisanía y banca basado en NFT. Básicamente eso, trato de buscar ayudar a mi pueblo y esas soluciones puedan servir también a otros pueblos. Así que ya, eso es todo. Gracias, Kelvin. Luz, ¿quieres presentarte? Dicen que aquí en el chat están escribiendo que te escuchan bajito, Kelvin. Yo te escucho bien, pero quizás sea porque me puse los audífonos. Pero bueno. No sé si me escuchan, también me puse porque es que yo tengo mucho ruido aquí al lado. Mi nombre es Luz, estoy en el mundo cripto desde básicamente segundo año de la universidad. Comencé pues por hobby. He estado conociendo la cripto por básicamente comencé con la parte del Bitcoin. Después me fui por he ido a conferencias. También he participado con con diferentes más que nada con la parte de la tecnología. ¿Qué soy? Soy diseñadora gráfica, no lo he dicho. Me he ido por la parte del arte también, pero nunca he ido por la parte así como los NFTs, así como Kelvin. No, no. He hecho NFTs, pero de otra manera. Me he metido en Steam. Me he metido con también con con diferentes plataformas para escribir. me he metido en la parte de invertir. También me he metido en la parte de son son varios años de ir conociendo porque el mundo cripto es muy amplio y y para hacerlo lo más sencillo posible. Hay tanto por explorar, o sea. Y lo bueno es que si uno tiene curiosidad, uno puede aprender mucho. Y nunca hay, nunca es muy tarde porque siempre salen tantas cosas, o sea, salen, sale para investigar, o sea, sale para, sale para hacer. O sea, hay gente que está haciendo música, hay gente que está haciendo arte, hay gente que está haciendo gente que le gusta hacer trading, hay gente que le gusta hay gente que se pone a hacer videos en Tik Tok, en YouTube, en la parte digital siempre va a estar, pero pero hay gente que hace cosas manuales también y luego las intercambia, o sea. Es amplio. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Yo quiero que empecemos entonces a irnos metiendo en qué relación hay entre blockchain y los NFTs. Pues, ¿qué es blockchain? ¿Qué es NFTs? ¿Y cuál es la relación? ¿Cómo puede ir adentrándonos en el tema? Bueno, blockchain se considera una cadena de bloques en que se... a ver si tal vez es mejor que él me ayuda con esto. No hay problema. Blockchain es una tecnología que, digamos, le dicen cadena de bloques pero es una, en términos generales, es una tecnología. Ahora, el NFT es algo generado el resultado de blockchain porque blockchain lo puede usar para varias cosas. Entonces, una de ellas el NFT usa la tecnología de blockchain para que pueda ocurrir. Entonces, hay varias otras cosas que existen. Entonces, básicamente eso para no entrar a fondo a la tecnología. Pero son cadenas de bloques donde un ejemplo claro que te ponen es con un contador que lleva registros. normalmente estos registros están distribuidos en varias máquinas en el mundo que normalmente no es que yo solo sepa sino que varias máquinas saben de la transacción que ocurre porque se apliquen varias cosas. Entonces, por eso se escucha mucho de la información de veracidad porque no solo una máquina lo sabe, varias máquinas lo saben. se registra en varias para poder guardar esa información. Entonces, es como por eso le dicen cadena de bloques y luego el NFT usa esa misma forma para poder decir que es un activo único en en área digital. Entonces, pero es usando la tecnología de blockchain. Básicamente el NFT no es un no es un blockchain porque está usando la tecnología. eso sería. Gracias, Kelvin. Hay una cosa que me parece genial y es lo que ha hecho que despierte tanto interés en mí el tema blockchain y es justo los NFTs y los contratos inteligentes. Entonces, a mí me gustaría que de pronto desde tu experiencia ya con el tema de las molas nos contaras de qué se trata el NFT y por qué puede ser una tecnología importante para el tema del artesano. Claro. Los pueblos indígenas tienen varios retos y hay dos retos principales. Uno, el acceso a la banca y poder vender su producto porque tienen que movilizarse, o sea, viven en lugares lejanos y tienen que movilizarse. Eso es un problema porque las personas que viven en pueblos indígenas no tienen suficiente capital para mover y estar tarde. Y eso es porque en mi experiencia, por ejemplo, mi familia me dio educación basando en artesanía, o sea, vendían artesanía y con eso compraban útiles escolares, cuadernos y todo esto. Pero les cuento para entender la historia porque yo llegué a NFT también. Y viendo esto, esta tecnología puede servir para impacto social, puede servir para disminuir esas brechas. ¿Cómo? Si tú no necesitas, si al pagarse de forma digital no necesitas movilizarse y también el acceso a la banca es más rápido. El segundo, tu producto no se moviliza porque no vendes un producto físico, vendes un producto digital. Entonces, simplemente desde un lugar donde estés, obvio, se necesita internet, es ahí donde tienen la oportunidad. Entonces, yo entro en este tema para mostrar a la sociedad que hay una forma de usar esto de NFT. Hay muchas formas de usarlo, venderlo millones de dólares o no, pero también hay una oportunidad para ayudar a las comunidades indígenas, a las comunidades remotas de una forma viable de aprovechar sobre ello. Entonces, para hacer eso, hay muchas cosas en mi experiencia cuando yo busqué la forma de disminuir la brecha de comunicación, hay más, digamos, hay que educar, hay que empezar en algún lado. Entonces, yo me preguntaba por qué las personas no habían empezado en artesanía y yo tomé la moda de mi abuela como un ejemplo para mostrar que sí es posible. Entonces, con el objetivo de que se pregunten qué es y cómo se puede hacer. Entonces, de hecho, cuando salí en los medios, hay personas de pueblos indígenas que me preguntaron qué era. Y eso es lo que yo estaba buscando, hacer llegar el mensaje para que se pregunten qué es. Entonces, digamos más que yo, la verdad, soy desarrollador de software. Esto de NFT se aprovecha mucho a nivel de personas que estudian arte, música, artesanía, en que ahora es. Pero mi objetivo real detrás es cómo mostrar a las personas que eso en artesanía se puede aprovechar también. Hay una oportunidad grande. Entonces, por eso que yo empecé en esto. Pero realmente para que se cree como, digamos, así como una conversación, o sea, es posible o no. Y me gusta hacer cosas como esto, que la gente vea que es imposible y convertirlo en posible. Y así. Entonces, esa es la razón donde yo entro en este tema de NFT para... gracias. Y ya la... Gracias, Edwin. Manuel, Manuel Pertuz, creo que tu micrófono está abierto y estamos escuchando por ahí a alguien. Genial. Bueno, esto es lo lindo de esta comunidad. Entonces, bueno, dice, dice Kelvin que preguntemos cómo va a ser viable esto de aprovechar la artesanía con los NFT's. ¿Quién quiere...? Quiero aprovechar ya algo que me preguntaron. De hecho, hay muchas ganancias en forma, por ejemplo, a nivel de conocimiento técnico. Yo soy desarrollador de software. No estoy creando un software, sino que estoy aprovechando algo que existe. Pero creo que sí voy a aprender mucho porque les cuento para que ocurra el NFT y estás en Internet. Pero en los lugares remotos, a veces el Internet se va y viene. Entonces, hay una gran oportunidad para gente que se utiliza tecnología buscar la manera de cómo podemos convertir offline. O sea, que no siempre las herramientas van a nacer para que las personas puedan utilizarse. Entonces, se va a aprender muchas cosas en el camino tanto técnico o tanto no técnico. Sí, estoy de acuerdo contigo. A mí me gustaría que las personas que están acompañándonos aquí hagan preguntas. Juan, abriste la cámara. ¿Tienes alguna pregunta? Juan Vallejos. ¿Sabes que aquí nos pasa mucho eso, Kelvin? Se va al Internet. Adelante, Juan. Ok. Soy Juan Vallejos. Estoy en Pasto. Hace seis años estoy trabajando en artesanías y antes trabajaba en una fábrica de software y bueno, es que lo que el chico decía me causa mucha curiosidad cuando dices que los artesanos podrían sacar provecho de lo que saben estando en su sitio sin necesidad de transportar la artesanía y pues es que yo sí me pregunto cómo, ¿no? Pues no, no, apenas estoy entendiendo, de hecho, la información pues que me has dado también me ha dado ideas y saber este detalle, por ejemplo, que los NTFs son, salen como de las herramientas que provee blockchain. Entonces, esa es mi pregunta de que, o sea, ¿cómo ves qué cosas se podrían hacer? Claro, qué buena pregunta, Juan, y esa es la idea. A ver, voy a poner un ejemplo, la molácula se hace de forma manual, o sea, a mano y esto es un arte que se vende físico, o sea, hoy en día existe de mi pueblo una, a una persona que quiera, pero en, a nivel de NFT ya no es de forma física, sino que como una imagen, porque un ejemplo muy rápido, le tomas una foto o lo digitalizas y lo conviertes cuando se queda en imagen y eso lo conviertes en una plataforma que existe en varias en el mercado, se llaman OpenSea y eso lo convierte a NFT, a un activo digital. Entonces, al convertir esa imagen, ese es un ejemplo, una imagen y ya lo vendes o, digamos, dependiendo de cómo le quieras poner el precio y cualquiera persona en el mundo puede adquirir, ahora, no lo compra en dólares, lo compra en criptomoneda la persona, entonces, te lo compra y ya ocurre la transacción. Entonces, independientemente donde estés, digamos, en cualquier, digamos, un lugar lejos, pones a disposición eso. Ahora, esto también conlleva al siguiente paso de lo que es artesanía, por ejemplo, el término que puede existir es artesanía digital en donde no solo van a vender imágenes, sino que van a comenzar a hacer GIF, artesanías animados también, a ese punto va a ir llegando donde las herramientas de apoyo para hacer eso no lo van a lograr. Por ejemplo, si ven en pantalla, OpenSea ofrece muchas cosas, imágenes, GIF, hasta música, muchas cosas. Entonces, al punto de esto, de tu pregunta, de la artesanía que creas ya no va a ser para mundo físico, sino que ahora va a ser digital. Entonces, digamos, hay varias formas de hacerlo, de forma imagen o dibujándolo en forma de 3D, entonces ya comienzas a compartir a nivel de artesanía. Algo muy cool de parte de artesanía, por ejemplo, yo conozco muy bien porque soy de un pueblo indígena, es que son cosas únicas y las artesanías cuentan una historia. Entonces, tenemos como artesanos tienen una gran ventaja porque cuentan una historia. Hay gente que sube algo, una imagen que no tiene historia y la gente aún así lo compra, pero digamos, la artesanía que se hace en lugares diferentes países cuentan una historia, algo único. Entonces, ese es el punto donde, por eso, que no necesitas movilizar el producto físico. Gracias, Kelvin. Ok, gracias. Carlos Arturo tiene levantada la mano. Quería comentar a lo que planteaba Kelvin es la técnica como tal a través de la visión de un NTF o tokenizar como tal el proceso porque no solamente están los NTF sino también puedes tokenizar el proceso para crear el producto. Te permite, por ejemplo, manejar la adquisición de un producto que no se ha vendido, que no se ha construido con un modelo de, oye, te pagan por el token y con esa inversión que te están haciendo tú vas a poder provisionar los materiales o todo lo necesario para producir el artículo. Es decir, empezamos a mezclar el mundo digital con el mundo físico ¿Para qué? Para crear una nueva forma de entregar la artesanía. Entonces, adicional a los puntos que pantea Kelvin, también puedes en conjunto con ese valor que estás entregando en el mundo digital aprovechar para apalancar la tokenización del producto físico y, es más, tú podrías vender como NTF todo el proceso de creación del producto. Entonces, ahí ya tienen más insumos para llevarlos al mundo digital. Totalmente. Ya. Lamentablemente mi conexión está fallando y cuando habló antes el otro hubo una parte que decía de, que dijo que cómo cómo se lleva esto a los NTFs. O sea, digamos, una mochila podría ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están usando ahorita para digitalizar esas ideas en blockchain? Bueno, vamos a hacer una cosa. Luz levantó la mano y yo les voy a proponer en este punto que nos vayamos cinco minutos a salas en dos grupos. Una, una sala, en una sala va a estar Kelvin y en la otra sala va a estar Luz y vamos a atraer a la sala, o sea, vamos a pensar en esa sala que podemos volver NFT desde la perspectiva que ya nos ha mostrado Kelvin, Luz y Carlos Arturo, ya nos están dando luces. Entonces, vamos a escuchar a Luz que levantó la mano y hay otra persona que levantó la mano. Entonces, si quieres Luz, adelante mientras busco quien más levantó la mano. Gracias. No, solamente le iba a decir que cuando ustedes tienen un NFT, como dijo Kelvin, tienen un objeto físico. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un libro, ¿no? Y como se dice, se le toma una foto o se, lo que se hace es como tratar de digitalizar el objeto, pero el objeto sigue siendo un objeto para poder tener una versión física y una versión que no es física que es la digital. Entonces, así es como la persona va a poder tener un archivo, como quien dice, de JPG o PNG o un formato en que una animación o en que se pueda procesar un video o también una animación en que las fotos se van a subir a OpenSeas porque hay diferentes formatos en que se pueden subir. También está Rarible que es otra plataforma. Creo que Gifty es otra plataforma también. Hay diferentes plataformas donde uno puede subir y uno sube de acuerdo al tipo de moneda que uno quiere porque hay Ethereum, hay WET que es una de W con ETH que es otro tipo de moneda. hay creo que había Polygon también hay o sea hay distintas monedas con las que te van a pagar y tú puedes hacer la transacción para el valor en el que tú le estás dando el precio a lo que es el arte que tú quieres que te paguen y entonces y lo bonito de esto es que se aprecia el arte o el lo que tú estás tratando de expresar con tu por un medio digital si es cierto que lo bueno como dice Kelvin es que se van a crear nuevas tecnologías para poder que las personas puedan ya teniendo problemas de internet o problemas de cómo conectarse para poder que puedan hacer la venta porque se tomó un tiempo o el proceso no me acuerdo si era el Halvin o el Hash es que hay algunos términos un poquito técnicos que no quiero implementar porque es la primera clase y y pienso que que era más o menos lo que quería decir gracias Kelvin vale gracias listo vamos a la sala listo vamos cinco minutos a la sala voy a un segundo un comentario ahorita que estaba que estabas hablando luz me recordaste como cuando nació youtube o sea recuerden que hace muchos años cuando nació youtube era una plataforma para subir videos hoy en día es una forma de trabajo y por eso están los youtubers entonces creo que lo que tocas es un punto muy bueno porque estamos en el momento donde podemos explorar estas plataformas y utilizarlas para empezar a crear un sí la verdad es muy bueno por ejemplo mucha gente me pregunta sobre esto y yo estoy enfocado mucho a apoyar a los artesanos porque muchas veces son a veces no los educan la misma sociedad entonces hay mucha gente que puede tener esa oportunidad de hecho hay otro tema que el NFT llega que es al metaverso que también es otro tema grande que va a venir y es bueno educarlos ojalá en otro video de acuerdo bueno vamos entonces con los NFTs nos vamos a a pensar cinco minutos en dos salas perfecto ya pueden aceptar perfecto ya pueden aceptar Jair 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 estás a ver Jair ¿me escuchas? bueno yo voy a ir a pasear por las salas para que quede en la grabación pero el porcentaje lo pone uno está entonces puede ser cualquier cosa la verdad hay gente que hasta la identidad la ha vendido como un NFT si es casi depende de la imaginación de uno entonces hablé con con Fi Fi Iris Iris y me comentó que que pues ustedes tenían interés en saber cómo hacerle darle derechos autor a sus atrezanías a sus tejidos a sus carteras a sus parte de esta artesanía se podría pues si subir a la blockchain pues ya sean las distintas plataformas porque tengo entendido que en OpenC si los FI o las comisiones son altas siempre hay que pagar un FI a la hora de subir el contenido o antes de subir contenido nos piden verificar ciertas restricciones o sea que seamos perfiles únicos o cosas así ok buena pregunta con respecto al costo cuando nace OpenC siempre se cobraba siempre ahorita hay nuevas tecnologías que te permiten digamos subir sin pagar y se te cobra cuando se vende entonces hoy puedes subir un producto gratis sin costo entonces es posible obviamente hay que digamos a nivel de términos y condiciones pues no hay tanto trabajo subes te abres cuenta no hay que como por ejemplo no hay que pedir permiso a una entidad o la aprobación se cuenta sino que es algo rápido de entrar tengo que subir obligatoriamente un producto original mío o digamos puedo subir de pronto la artesanía de alguien bajo su pues bajo los derechos de propiedad de ella también me refiero vamos a un paisaje por decirlo así ¿se puede? sí claro si vas a subir a alguien de otra persona pues hay que pedir permiso para que la otra persona esté consciente pero si tú haces arte o sea si tú eres el artesano pues puedes subirlo sin problema hola carlos ¿me escuchas carlos? hola están en salas pero regresan en unos en un minutico ¿quieres ir a sala o o ya o esperas a que a que vuelva? no no sabría decirte qué pena recién entré recién vi el anuncio que ha comenzado hace media hora no te preocupes tú vienes de cuál grupo de ninguno acá o sea en whatsapp publicaron en el grupo de offchain ecuador el enlace de la reunión ok hola ¿cómo estás? yo soy de offchain también ok esta es la comunidad ya el artesano y estamos hoy conversando con Kelvin Alvarado y que es un artesano indígena gunadule y también es programador es de Panamá y con luz que no recuerdo el nombre ella es artista y también es de Panamá están en grupos pequeños un poco pensando que se puede volver un NFT pero ya vuelve entonces y ya te resumí ajá chévere chévere si gracias bueno aquí entonces espero sí voy a a traerlos porque ya pasaron cinco minuticos a ver cómo nos ya ir tú tú me escuchas tú nos estás escuchando si quieres también puedes usar el chat ya ir hola hola ¿cómo les fue? sí no terminé una no terminé de explicar no estaría terminarlo una persona hizo una buena pregunta donde decía que las artesanías la mayoría son basadas en 3D y es cierto no todos son planos entonces hoy en día con apoyo del celular el celular te permite tomar fotos o sea a la imagen que es que es físico pero en forma de 3D y el mismo celular te lo puede convertir a 3D o sea hay que apoyar de las herramientas existentes no hay que porque la otra forma es hacerlo de forma manual en 3D que es lo que toma más tiempo entonces en esos casos tómenle foto y luego que el celular con alguna aplicación te lo convierta en 3D yo les decía que si quieren empezar empiecen con algo plano una imagen para paso a paso ¿no? para que no no tarden para que no tarden en la parte digitalización la intención es llegar a NFT no tardar en en la parte de digitalizar ojalá luego nos den la oportunidad de hacer un taller a mí me gustaría mostrarlo yo tengo el computador a mano para mostrarles de paso a paso y sería un buen digamos para mí mostrarles cómo se hace y ahí pueden practicar genial de una vez te decimos que sí que hagámoslo nosotros en esta comunidad aprendemos haciendo llevamos ya dos años y hemos juntos hemos hemos estado en en muchos aprendizajes muy lindos y ahora pues nos nos pues esto nos tiene así como inquietos un poco ¿no? levantó la mano una persona perdón que se me fue Sebastián creo que fue adelante sí qué pena bueno reitero que era lo que iba a preguntar es que bueno sé que el boom de NTF ha bajado bastante desde el año pasado casi un 80-90% en cuanto a precios de valor y en cuanto a a mercado qué tan y sé que como Carlos indicaba es algo pues por decirlo así todavía no veo como YouTube donde pues la mayoría de cosas cuando se popularizan es cuando comienzan a venderse o a o a comercializarse qué tan factible tan fácil tan rápido es que un activo digamos como una artesanía ya sea bueno cualquier tipo de artesanía un sombrero por ejemplo volteado en Colombia qué tan factible es que este se llegue a popularizar o o varios tipos de artesanías pues porque me imagino que se va se van a generar varios temas uno enfocado en cada por decirlo así yo lo diría en cada departamento pues yo soy de Colombia entonces diría que pronto en Boyacá pues la 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 fibra de esparto en en la costa pues la parte de de la estructura pues la caña flecha en el en el en el pasto pues la parte pues que tiene que ver con con otro tipo de fibra o o igual en en las comunidades indígenas no no sé qué tan fácil o factible porque pues digamos como su indica subir de pronto la imagen a la plataforma pues no es no 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 dura tanto tiempo igualmente la historia que uno relata pero a la hora de poderse eh comercializar o que las personas que de pronto estén interesadas en ese producto lo compren eh qué tan fácil es Sebastián ya te voy a dar la palabra que él viene también a luz a mí me gustaría que pensaras un poco Sebastián cuál es el propósito de 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 utilizar el blockchain y el NFT porque lo digo porque Kelvin al principio nos decía lo que yo quiero es eh ir acercando eh como cerrar brechas eh es darle la posibilidad a las comunidades de pronto de algo social algo social exacto sí llegaste llegaste tarde bueno luz tú tenías la mano levantada o no 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 que lo no 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 no